Hoy es martes 27 de junio, bienvenidas y bienvenidos a Noticias 7. ¿Quieres saber qué pasa en nuestro país y en el resto del planeta? Se lo contamos de inmediato. Atención porque se inició la campaña de valores y personajes emblemáticos que impulsa el presidente de la República, Lenín Moreno. Cuatro ministerios comenzaron a sentar las bases de una agenda de política exterior del país. El Banco Mundial destaca que para el segundo semestre de este 2017, la economía ecuatoriana será la que tenga mejor comportamiento a comparación del resto de países de América Latina. Y el fiscal general de Brasil, Rodrigo Llanot, presentó formalmente una acusación contra el presidente Michel Temer por recibir sobornos. Como dice la canción, esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Le presentamos hoy al Parque Central Juan Montalvo de la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro. Una hermosa vista adornada con tres piletas, enmarcadas por una elegante iglesia rodeada por el edificio de la Gobernación, el Palacio Municipal, el Parque Central que fue construido en 1824 y se lo ha remodelado en varias ocasiones. Si usted tiene tiempo, vaya y disfrute de nuestros paisajes turísticos. Comenzamos. A nivel nacional se inició la campaña de valores y personajes emblemáticos que impulsa el presidente de la República, Lenín Moreno. El retrato de Manuel Espejo estará en los despachos de instituciones públicas durante dos meses. Desde este lunes, el retrato de Manuel Espejo, considerada como la primera periodista ecuatoriana, fue colocado en los despachos de los ministerios e instituciones públicas a nivel nacional. Esto como parte de la campaña Educomunicacional de personajes históricos. Fander Falconi, ministro de Educación, dice que se trata de una campaña tripartita a cargo de los ministerios de Cultura, Educación y la Secretaría Nacional de Comunicación. En promover nuestros referentes históricos, culturales. Asimismo lo comenta Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, quien señala que los distintos personajes de la historia ecuatoriana serán escogidos por una comisión especializada. Que presenta una lista de los personajes que nosotros creemos que son convenientes y que han aportado al país, y de esa lista se irá sugiriendo. El retrato de Manuel Espejo es un óleo pintado por el artista ecuatoriano Enrique Estuardo Álvarez, y en la parte inferior consta una pequeña biografía. El tamaño y el diseño serán los mismos que mantendrán los retratos del resto de personajes. Va a ser una campaña rotativa, y luego en las dependencias públicas se irá formando una especie de galería. La campaña de valores llegará no solo a instituciones gubernamentales, sino también educativas. Que se conozca, que se hable de él, que se discuta. La historiadora Jenny Londoño aplaude esta iniciativa del presidente Lenín Moreno, y asegura que Manuel Espejo es considerada como una mujer valiente y símbolo de la lucha feminista en la época colonial. Es casi una decana, digamos, de toda esa gran gama de mujeres revolucionarias. Este criterio es compartido por la ciudadanía, para quienes se trata de una campaña positiva, la cual debe ser permanente. De recordar quiénes son esos héroes históricos del Ecuador, que nos dejaron un gran legado, que son los valores. Yo creo que en realidad es importante que esas campañas sean masivas, y aparte de eso, sean permanentes. Y gracias a esta iniciativa, los ecuatorianos podrán conocer mejor su historia. Me parece muy bueno, porque eso inculca a todos los ciudadanos y a los usuarios que visitan las instituciones públicas a poderse instruir de los personajes trascendentales para nuestro país. Con el fin de que se acate esta disposición, se prevé que el primer mandatario establezca dicha campaña mediante la firma de un decreto ejecutivo. Ivana Paredes, Ecuador TV. Cuatro ministerios comenzaron a asentar las bases de una agenda política exterior del país. El objetivo es potenciar exportaciones, fomentar el turismo, resaltar nuestra cultura al mundo con preceptos de una estrategia basada en la autodeterminación de los pueblos. En esta tarea riman el hombro los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Cultura y Turismo. En este primer taller de trabajo comenzaron a establecer los primeros cimientos de lo que será la agenda de política exterior de Ecuador. En Comercio Exterior, uno de los pilares de esta estructura temática se enfoca en desarrollar exportaciones de productos con valor agregado y aperturar nuevos mercados. Con el EFTA, que comprende Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein. Y definitivamente la renegociación de preferencias arancelarias con los Estados Unidos. En lo turístico el trabajo tiene tres ejes. Dinamizar el turismo nacional, atraer turistas extranjeros y motivar la inversión extranjera en este ámbito. Las misiones diplomáticas del Ecuador serán las encargadas de comercializar al país con ofertas de productos turísticos. Promoción más comercialización es lo que nosotros hemos denominado una promoción inteligente. El Ministerio de Cultura considera aportar desde varios ámbitos con la intención de resaltar lo que es y tiene Ecuador culturalmente. Ha organizado y llevado adelante la Feria Internacional del Libro en Ecuador. El doctor cita de trascendencia mundial que suscita, proyecta y desarrolla nuestra literatura. Relaciones Exteriores considera que lo fundamental es ejercer una política basada en la autodeterminación de los pueblos. Otros temas formarán parte de la llamada Agenda de Política Exterior. La construcción de la paz, comercio exterior, movilidad humana, diplomacia verde, derechos humanos, justicia fiscal y la relación entre los estados y las empresas transnacionales. Los tópicos de esta Agenda de Política Exterior serán incorporados al Plan Nacional de Desarrollo, cuya reformulación está a cargo de desempleades. En otro tema, el Banco Mundial destaca que para el segundo semestre de este 2017, la economía ecuatoriana será la que tenga mejor comportamiento a comparación del resto de países de América Latina. Midió a junio un decrecimiento de menos 1.3% cuando a inicios de año fue del 2,9%. La evaluación apunta a destacar que para los últimos meses de este 2017, la economía ecuatoriana seguirá en franca recuperación. El Banco Mundial resaltó en un último informe sobre perspectivas económicas mundiales que Ecuador a junio presentó un decrecimiento de menos 1.3% cuando a inicios de año fue del 2.9%. Recuperación de la economía ecuatoriana frente a la desaceleración en América Latina, concluye el estudio del Banco Mundial. El ministro de Finanzas ha reiterado en declaraciones públicas que la economía del país no es la misma a la de los años 2015 y 2016, donde se soportaron las consecuencias de choques externos, entre otros, la reducción drástica en el precio del barril de crudo. Hay una dinámica económica que es independiente de los elementos políticos y de una transición de un gobierno, que además es un gobierno que está perfectamente alineado en una tendencia que está vigente desde hace más de 10 años. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la economía tiene una dinámica que es continua y muchas de las acciones han estado ya definidas desde una planificación que viene de tiempo atrás, porque en economía no se pueden improvisar las cosas. Recuperación económica que se sustenta en el gobierno del presidente Lenín Moreno en un diseño del manejo económico basados en la austeridad y prudencia para la inversión. Hemos emitido unas directrices de inversión que establecen que los recursos dentro del techo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas se priorizarán para lograr las intervenciones emblemáticas. Javier Ceballos, Ecuador TV. Expectativa en Manaví por el anuncio del proyecto piloto Plan Casa para Todos. Las autoridades, los profesionales de la construcción y los ciudadanos esperan que se defina la ciudad donde se construirán las primeras casas. Alicia Mesa reside en la ciudadela El Guavito hace 20 años. Su casa se ubica en una pendiente donde corre riesgo. Por eso anhela tener una vivienda en una zona segura, así como las que el gobierno sigue construyendo frente a sus ojos. En el reasentamiento que en Puerto Viejo se hizo para los damnificados por el terremoto. Esta mujer tiene fe en que pueda ser beneficiada en el Plan Casa para Todos del presidente Lenín Moreno. Yo sí quisiera que haya la oportunidad de tener una casa nueva. ¿Y confía en que sí va a ser? Claro, sí, yo confío en el presidente. El antecedente es el anuncio que en la fiesta de aniversario de provincialización de Manaví hizo el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Hay mucha prejuición de los alcaldes para cooperar en el programa Casa para Todos. Y habrá un piloto en la provincia de Manaví. ¿Cuándo la quería? Yo creo que en dos semanas tendremos un cronograma valorado. El anuncio ha generado una expectativa en los ciudadanos, autoridades y profesionales de la construcción. Este ingeniero civil asegura que los proyectos habitacionales aportan al desarrollo local. Positivo, porque esto va a mejorar la economía del país y de la provincia. Aunque aún no se conoce en qué cantón se desarrollará el proyecto inicial, este concejal considera que en su natal, Puerto Viejo, hay facilidades para una obra de esta magnitud. Tenemos cerca de 17 hectáreas en el sitio denominado Río de Oro que pueda permitir para la construcción de las casas para el gobierno nacional. Si es necesario hacer como corporación municipal expropiar terrenos que existen en Puerto Viejo, hablaremos. La propuesta de campaña del presidente Lenín Moreno es construir 325 mil viviendas en cuatro años, de las cuales 191 mil se adjudicarán a familias de escasos recursos. En Manaví, Karen Ceballos, Ecuador TV. En el espacio, el gobierno informa de esta semana se detalló cómo avanza el proceso en el marco del diálogo nacional. Además, la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass ante la Asamblea como parte del caso Odebrecht y la gestión de las distintas carteras de Estado. El martes pasado se inició el diálogo nacional con el cual se espera alcanzar importantes consensos con los distintos actores de la sociedad. Sigamos el camino de Gandhi y su enseñanza cuando decía mi vida es el mensaje a un diálogo que no llega con condicionamientos y amenazas. El fin es llegar a acuerdos y consensos. También se suscribió el decreto 50 con el cual se crea el Consejo Consultivo Tributario encabezado por el vicepresidente de la República. Es que no solamente seamos 16 millones de emprendedores, sino que una gran parte de esos emprendedores sean innovadores. El sector empresarial se mostró dispuesto a participar en este proceso. Ratificamos nuestra voluntad de apoyo a esta iniciativa, la vemos con muy buenos ojos y aspiramos a poderle entregar al país resultados que es lo que está demandando este momento. También como parte del diálogo nacional, el presidente Lenín Moreno mantuvo reuniones con los alcaldes de Quito y Guayaquil. Lo importante aquí, más allá de las discrepancias y de las coincidencias, que ambas existen, es el compromiso de sacar adelante este país. Quiero ratificarle hoy que nosotros vamos a participar activamente y con mucha ilusión de ese proceso de diálogo y de construcción de acuerdos. Creo que es lo que el Ecuador necesita. En Quito constató los avances de la construcción del metro. En San Golquí se desarrolló el gabinete ampliado presidencial, en el cual se analizaron temas como la revisión de la proforma presupuestaria. También es uno de los propósitos en el marco de la planificación económica para lo que queda del año empezar ya a trabajar en la reducción de la brecha fiscal. De igual forma se lanzó la campaña de personajes emblemáticos para reivindicar valores nacionales. Una recuperación de valores, cada personaje se anclará a un valor, es una campaña transversal. El miércoles pasado el vicepresidente Jorge Glass compareció voluntariamente frente a la comisión de fiscalización que investiga el caso de Brecht. Compañeros y compañeras, primero no tengo nada que ocultar, siempre doy la cara, yo no me escondo en ningún lado. La lucha contra la corrupción es un tema serio y tiene que ser asumido con responsabilidad, con solvencia y con capacidad. En cuanto a la tarea de los ministerios, informó sobre la revisión y el avance de construcción de nueva infraestructura educativa, los 50 años del Ministerio de Salud, reuniones de la Secretaría del Agua con representantes comunitarios. En el mensaje final del jefe de Estado se destacaron buenas noticias en la producción petrolera. Mañana martes iniciamos la ronda de Campos Menores 2017. El objetivo es atraer la inversión nacional y extranjera, que seguramente por más de mil millones de dólares se hará. Y así vamos a incrementar la producción petrolera y, por supuesto, se van a crear nuevas oportunidades de trabajo. Al finalizar la presente semana, el primer mandatario anunció que visitará Bahía de Caraques, así como Puerto Viejo, para constatar el avance de la reconstrucción. César García, Ecuador TV. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción definió este lunes los mecanismos de implementación de los cinco ejes que sustentarán la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El Frente estableció un cronograma de reuniones con el sector público-privado y con diversos actores de la sociedad civil para enriquecer su propuesta misma, que será presentada al presidente de la República la próxima semana. Las posibles reformas a la ley de comunicación serán recogidas y discutidas con todos los sectores de la sociedad, así lo aseguró el secretario nacional de comunicación, Alex Mora. Dentro del llamado a un diálogo nacional convocado por el gobierno, el secretario nacional de comunicación, Alex Mora, participó en un foro en el cual se analizó la ley de comunicación, esto a propósito de que este domingo se cumplieron cuatro años de vigencia. Sin lugar a dudas, la ley orgánica de comunicación ha significado un paso importante para la ampliación, protección y cumplimiento de los derechos de opinión y libertad de expresión y ha permitido mejorar la calidad de la información ofrecida a la ciudadanía. En su intervención, el secretario de comunicación aseguró que el gobierno está presto a escuchar a todos los gremios relacionados con este sector, con el objetivo de perfeccionar una ley, que a su juicio ha sido beneficiosa para nuestro país. Esa posible actualización de la ley debe ser un proceso amplio donde se tomen en cuenta los criterios de los ciudadanos, de los comunicadores y de quienes hoy fomentan el desarrollo y la regulación de la comunicación. Lamentablemente, eso no está sucediendo hasta el momento. Se entregan propuestas de reformas hechas por periodistas, escuchando solo a periodistas. En pocas palabras, una ley a la medida de los medios de comunicación. Tampoco podemos retroceder en eso. En el evento también participó el representante de los canales comunitarios y regionales del Ecuador, Roberto Manciati, quien pidió el reconocimiento en actual legislación de los medios locales. Para eso estamos los medios de comunicación y los concesionarios, para generar aportes en lo que sea necesario. A este foro, que se desarrolló en el salón del ex Senado de la Asamblea Nacional, llegaron también académicos relacionados con la comunicación. Ellos proponen que sea la ciudadanía la que se empodere de esta ley y que sus posibles reformas surjan de la sociedad en su conjunto. La ciudadanía debería repotenciar su presencia en esta ley y buscar la exigencia de ser visible. La ley de comunicación se aprobó en 2013, luego de tres años y ocho meses de debate. Esto sucedió gracias a un mandato derivado de la Constitución de 2008 y de una consulta popular de 2011. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Representantes de jubilados y de la Central Unitaria de Trabajadores defienden la gestión de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la coyuntura por la deuda del Estado que fue ratificada por Contraloría. Ellos son representantes de diferentes organizaciones de jubilados. Coinciden en plantear que no existe motivo alguno para pensar en sanciones o destituciones a las autoridades del IES por el tema de la deuda del Estado a la seguridad social. Que a nivel nacional los jubilados estamos unidos para defender la auténtica institución social que nos cobija a todos los jubilados y pensionistas y afiliados en general. Desde el 2001 viene la deuda, pero los jubilados nos preguntamos, ¿cuál gobierno reclamó? Voces de respaldo que también se hicieron públicas desde la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros creemos que más bien la transparencia con la que la administración del IES ha manejado este tema ha permitido que justamente un tema que había sido relegado por 16 años hoy sea una realidad. Sin embargo, sectores empresariales y dirigentes de organizaciones laborales sentados en una misma mesa expresaron criterios contrarios, pues consideran que las autoridades deben transparentar las cuentas del IES y del BIES y que se sancione con el peso de la ley a los responsables que sacaron de los balances de la institución el monto por la deuda del Estado y que posterior fue ratificado en un informe final por Contraloría. Se debe hacer una evaluación de la gestión del Consejo Administrativo y los cargos administrativos. Se debe definir perfiles técnicos para ocupar estos cargos. Nosotros ratificamos el hecho de que se debe hacer una auditoría integral al Instituto de Seguridad Social. Sectores sociales dijeron que estarán vigilantes y que de ser necesario harán movilizaciones para defender lo que ellos consideran son los beneficios de los afiliados y asegurados. Javier Ceballos, Ecuador TV. El Ministerio de Salud resaltó el premio que recibió de Naciones Unidas por la implementación de la Red Nacional de Salud. En este marco se explicó la necesidad de reforzar este esfuerzo con una normativa como el Código Integral de Salud que se trata en la Asamblea Nacional. Junto a los representantes de los distintos subsistemas de salud que forman la red, la ministra Verónica Espinosa mostró el premio que recibió el Ecuador y destacó su importancia, considerando que más de 300 postulantes disputaron este reconocimiento que lo entrega Naciones Unidas en la categoría de gestión e innovación. Otros países nos miran hoy como un referente y es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. La Red Pública de Salud actualmente funciona en lugar de un sistema fragmentado como el que se aplicaba antes de la Constitución de Montecristi. Romper esas barreras y generar un sistema articulado en donde los pacientes puedan ser referidos entre todas nuestras unidades de salud. En este marco señaló que más del mandato constitucional hay que blindar esta red con una base legal sólida y de ahí la importancia del Código Integral de Salud que se tramite en la Asamblea. Hasta que no conste en el marco legislativo tenemos el riesgo de que pueda ser cambiado y que podamos retroceder en todos los avances que hemos tenido. Por eso la importancia de nuestro Código Orgánico de Salud. Gracias a una inversión de aproximadamente 16 mil millones de dólares en la última década, si bien es mucho en lo que se ha avanzado, aún hay varios desafíos. Tenemos que eliminar muchísimas barreras que aún imposibilitan que los pacientes puedan fluir libremente entre los subsistemas. Entre ellos, por ejemplo, ya son cuestiones administrativas y operativas a nivel territorial. Para eso vamos a trabajar muy fuertemente en la capacitación. En este nuevo gobierno, Cerro se buscará atender prioritariamente a los grupos vulnerables y continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria y capacitando al talento humano. César García, Ecuador TV. Y le contamos también que el Ministerio de Educación en un acto realizado en Cuenca premió a los bachilleres con mejores calificaciones del ciclo electivo 2016-2017. El reconocimiento incluye como premio un viaje en el tren crucero para los estudiantes, quienes afirman motivarse con este tipo de acciones. Daniela Marcillo es estudiante de la Unidad Educativa Atenas del Ecuador del Cantón Paute. Tiene un promedio en sus estudios de 9.40 sobre 10. Sueña con estudiar medicina en la Universidad de Cuenca. Recibió del Ministerio de Educación un reconocimiento por sus altas calificaciones. Agradece a su familia por el apoyo. Que son muy importantes en mi vida y que gracias a ellos he podido tener estas metas. Ahora el Estado está bien pendiente de la educación de los niños y eso es algo que ayuda a motivar tanto a los estudiantes como a la familia también. Jessica Rocano también forma parte de los 188 bachilleres del ciclo electivo 2016-2017 del régimen Sierra Amazonía que recibieron el reconocimiento. No siempre depende del colegio, dicen no, es un colegio pagado, un fiscal, no. Eso no tiene que haber sino más desde el empeño de la persona que quiere estudiar realmente. Reconocimiento que efectúa el Estado ecuatoriano a los bachilleres mejor puntuados como premio a la excelencia académica. Durante el evento en Cuenca fueron los mismos estudiantes quienes destacaron la tarea del Ministerio de Educación en cuanto a la capacitación continua de los docentes y la intervención en infraestructura. Uno en nuestras épocas no sabíamos qué queríamos hacer a futuro. Yo creo que ahora nuestros estudiantes ya salen con una visión firme en lo que quieren hacer para su vida personal, profesional y obviamente para el país. Los mejores bachilleres recibieron como premio un viaje en el tren crucero. Los motiva a seguir estudiando. De verdad no conozco, no conozco mucho ya y ahora pues con esa experiencia que vamos a tener va a ser inolvidable. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. De inmediato lo más importante del acontecer internacional, preste mucha atención. Le contamos que la Corte Suprema de Estados Unidos admitió a trámite la solicitud de veto migratorio para permitir la entrada en vigencia de algunas partes de su iniciativa destinada a prohibir el ingreso de refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. La decisión de los jueces implica poder negar la entrada de los individuos que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado su ingreso en ese país para asumir un puesto de trabajo. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, a través de un comunicado, indicó que la decisión del máximo tribunal en Washington es una clara victoria para la seguridad nacional. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Llanot, presentó formalmente una acusación contra el presidente Michel Temer por recibir sobornos en una denuncia por corrupción pasiva que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados para evitar el fuero privilegiado y con ello su separación del cargo por 180 días, tiempo en que se decidirá si continúa o no en el poder. Esto luego de que la Policía Federal confirmó la veracidad de los audios del jefe de Estado ordenando el pago de sobornos, con lo que se comprueba las declaraciones del empresario Jocely Batista y su conversación con el mandatario. En otro tema, el exjefe de gabinete del gobierno de Lula da Silva y Dilma Rousseff, Antonio Palocci, fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero en el marco de las investigaciones del caso Lavallato. La misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia anunció que ya almacenó las 7.132 armas individuales de la guerrilla de las FARC, un día antes del acto en el que se dará por concluido el proceso de desarme de esa guerrilla y que contará con la presencia del líder de esa organización, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. La misión ha verificado 77 caletas de las cuales se han extraído el armamento y destruido municiones y explosivos. El gobierno de Argentina decretó dos días del duelo nacional por el accidente de tránsito que dejó 15 personas muertas, mientras que por primera vez una mujer encabeza la Guardia Real en Londres. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. Las autoridades de México confirmaron la muerte de Salvador Adame tras realizarse los análisis de su cuerpo calcinado. Adame era director de Canal 4 TV y se convierte en el octavo periodista asesinado en lo que va de este año. El comunicador fue secuestrado el 18 de mayo pasado por un grupo de sicarios al mando del narcotraficante conocido como alias El Chano Peña. En tanto, la violencia se incrementa. Dos policías de una familia completa fueron asesinados en Veracruz, entre ellos cuatro niños. El volcamiento de un bus en una carretera en la provincia de Mendoza, en Argentina, dejó 15 personas muertas. Otras 21 están hospitalizadas, de las cuales cuatro se encuentran en estado de gravedad. El vehículo transportaba a un grupo de niñas y adolescentes de un club de danza desde Buenos Aires junto a sus padres. La policía asegura que el exceso de velocidad fue una de las causas del siniestro. El gobierno decretó dos días de duelo nacional. Asciende a siete el número de muertos por el naufragio de la embarcación en la represa del Peñol Guatapé, en Colombia. Otras tres están desaparecidas. Las labores de rescate continúan. Autoridades de Chile reportan grandes marejadas en algunas regiones del país, al igual que decenas de evacuados por el temporal de lluvias y vientos que afectan a la zona centro-sur, donde se pronostican ráfagas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros de altura. La militar canadiense Megan Coates se convierte en la primera mujer al mando de las tropas de la Guardia Real Británica en el Palacio de Buckingham. Normalmente estas funciones recaen sobre la División General de la Armada Británica, compuesta por hombres porque las mujeres tenían prohibido hasta el mes pasado participar en funciones de combate cuerpo a cuerpo, por lo que ninguna oficial había servido como capitán de la Guardia Real. Recuerde que usted puede seguir los medios públicos en cualquier punto del planeta. En este momento le presentamos la información más relevante en nuestros portales electrónicos. Comenzamos nuestro recorrido en Andes, agencia pública de noticias. Procuraduría denuncia por corrupción al presidente brasileño Michel Temer, esto en el ámbito internacional. Presidente Lenín Moreno hace un llamado a acuerdo nacional para prevenir el consumo de drogas. La unidad es la fortaleza del delfín virtual, ganador de la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. Excelente la participación del equipo cetáceo. Exfiscal del Ecuador comparece ante comisión legislativa por caso Odebrecht. Y finalizamos nuestro recorrido. Temer, el abismo y después a Filio Borón. Así lo dice estas declaraciones respecto a la situación de denuncia por corrupción del presidente brasileño Michel Temer. Llegamos a diario el telégrafo decano de la prensa nacional a ver si hacemos clic en cada una de las noticias para ampliar la información. Manuel Espejo aparece en justamente los despachos ministeriales. Esta campaña para valorizar y para atraer de nuevo a nuestros héroes y a nuestros personajes históricos. Miren ustedes ahí el cuadro de Manuel Espejo que adornará cada una de las instituciones públicas de nuestro país. Abrimos otra pestañita. Miren ustedes, los operativos antidelectivos serán sorpresivos. Ahí está el control que realiza Policía Nacional para evitar estos actos delincuenciales en el territorio ecuatoriano. Y una más para su conocimiento y para dejarle también la duda para que visite estas páginas electrónicas. Yachay tendrá por decanos a docentes jóvenes. El impulso que se hace a la educación superior en el país es importante y requiere también del apoyo también de la comunidad educativa. Vamos en este momento a los medios públicos. www.mediospublicos.es Desde cualquier punto del planeta, ahí está. Si usted quiere saber un poco más del virtual Campeón del Delfín o qué pasa con otros equipos emblemáticos como Liga Deportiva Universitaria y Emelec, tiene que seguir al equipo. También tenemos Ecuador Multicolor, ese programa donde resaltamos la interculturalidad de nuestros pueblos. Y por supuesto programas de debate y de opinión familiar como son Pulso Político, Palabra Suelta y Al Mediodía. Hoy estaremos hablando de otro tema de interés que tiene que ver con las redes sociales y este narcisismo electrónico. Así que no se pierda esta cita que tenemos al mediodía. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar, le vendrá con nosotros Carlos Rabascal. Le dejamos con la situación del clima en nuestras principales ciudades. ¡Gracias! 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 Seguro en algún momento todos hemos escuchado de las siguientes redes sociales. El Instagram, por ejemplo, el Facebook o, ¿por qué no?, el Snapchat. Todas, por supuesto, promueven en gran medida el hedonismo y la vanidad. Es el tema que trataremos aquí, al mediodía. Me hice una nueva amiga en el cole. Se llama Eva. Una película ganadora de premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Alba, 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 Alba. Con una historia que te llegará al corazón. ¿Cómo te llamas? Alba. En primer plano, Alba. Domingo, 22 horas. Como una historia. Santo Domingo celebra sus bodas de oro. 50 años de cantonización y te invita a disfrutar de su cultura. Diversidad. Gastronomía. Aventura. Del 16 de julio al 3 de julio. Forma parte de nuestras bodas de oro. Santo Domingo, capital de la diversidad cultural del Ecuador. Alcaldía 2014-2019. Hoy, Itoco regresa, pero nadie está en su casa. Itoco recibe una sorpresa. Gracias. Ven, sentémonos. Clavel, hoy, 19 horas 30. Bienvenido, amigos televidentes. Esto es Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y esto es Ecuador TV. Las propuestas de entrevistas del día de hoy son las siguientes. Tendremos a Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos. A propósito, el día de hoy va a haber una reunión importante del Ecuador que tiene que ver con la presencia de posibles inversionistas o de inversionistas extranjeros interesados en los campos menores. ¿Qué es esto de los campos menores? Lo vamos a desarrollar con el señor ministro Carlos Pérez. Luego tendremos al arquitecto Fernando Cordero, superintendente designado de ordenamiento territorial, para hablar sobre las acciones a asumir desde la superintendencia de ordenamiento territorial. Con ellos estaremos los próximos 30 minutos desarrollando esta temática. Le doy la bienvenida, entonces, en los estudios de la ciudad de Quito al señor ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Señor ministro, buenos días y gracias por estar con nosotros. Carlos, buenos días y buenos días a su audiencia. Bueno, ¿qué es esto de los campos menores? Recordemos que la gran ciudadanía no es técnica en el tema relacionado con los hidrocarburos, en el tema relacionado con el petróleo. ¿Qué es campos menores y qué importancia tiene para el Ecuador? Campos menores es un término que se usa para denominar campos con producciones pequeñas y con reservas pequeñas. Estamos hablando con producciones menores a 5 mil barriles o reservas en el orden menor y comparativamente con otros campos mayores son de menor interés para el Estado. 5 mil barriles diarios. ¿Cuántos campos menores tendrá el Ecuador en términos de esta dimensión? Al momento nosotros vamos a sacar 15 campos en el proceso que se va a llevar a cabo o iniciar esta noche. Son 15 campos de los cuales hay campos con alrededor de 10 millones de barriles de reservas y llegan hasta alrededor de 200 millones de barriles de reservas, todos ellos juntos. Estos 15 campos, en la medida que tenga éxito las posibilidades de inversión, ¿qué impacto económico puede tener para el Ecuador? Si nosotros somos exitosos, que esperamos, lo seamos esta noche y en los próximos días, se espera una inversión de alrededor de mil millones de dólares. Como le decía hace un momento, las inversiones varían también en cuanto al tamaño de cada uno de los campos y entonces pueden haber inversiones en un campo de alrededor de 10 millones de dólares y se puede invertir hasta 200 millones de dólares en campos que tengan mayores reservas. Pero hay una expectativa de mil millones para el Ecuador. De mil millones de dólares para el Ecuador, si somos exitosos con los 15 campos. ¿En un horizonte de tiempo de cuánto? Los contratos son para 10 años. Normalmente en estos proyectos la inversión está cargada hacia el inicio del proyecto, diríamos los primeros cuatro años es donde se hace la mayor parte de la inversión. Ahora, vamos a lo siguiente, ¿cuáles estos campos estarían dándose en concesión a operadores extranjeros? Y o nacionales puede ser también, ¿no? Sí, por supuesto. No, estos contratos no son concesiones, se van a usar los contratos de servicios específicos en donde Petroecuador mantiene la titularidad sobre los campos. De tal forma que la producción será reportada como producción de Petroamazonas y el operador en este caso, o prestador de servicios más bien dicho, será la empresa nacional o extranjera. Esperamos, como le digo, que haya los dos tipos de empresas porque son proyectos manejables inclusive para los inversionistas nacionales. Es decir, mantenemos el tipo de contrato que es prestación de servicios. Ahora, ¿cómo establecemos la tarifa de esa prestación de servicio en caso que haya fluctuación del precio de barril de petróleo? La tarifa va a ser indexada al WTI, es decir, a menor WTI, menor tarifa, a mayor WTI, mayor tarifa. De esa manera nosotros vamos a controlar que no haya excesos como sucedió en ocasiones anteriores. Entonces, de esa manera la empresa recibirá un valor por la producción incremental relacionada con las actividades que ellos, la empresa, ejecute. La producción actual en cualquiera de esos campos es de propiedad de Petroamazonas y esa no entra en la fórmula para el cálculo del pago a los proveedores. Cuando usted le dice, señor ministro, que la expectativa del Ecuador es de mil millones y que esto se refiría en los primeros cuatro años, ¿se refiere a la inversión? A la inversión. Es lo que llamamos CAPEX en la industria nuestra, inversión de capital. Esa es la inversión que el Ecuador se vería beneficiado por poner en operación al amparo de este contrato de servicio. Y en tema de ese producto, que es propiedad de Petroamazonas, ¿estaríamos entonces en una potencialidad de exportación de cuánto? En el tiempo pico de este proyecto se espera una producción incremental de 25 mil barriles diarios. Eso sería lo que este proyecto de estos 15 campos contribuiría a la producción nacional. 25 mil barriles diarios incrementales. Es decir, que está por encima de lo que se está produciendo hoy. Correcto. En los campos menores. Correcto. Ahora, por favor. Pero le aclaro una cosa. Usted conoce que los campos tienen su declinación natural. Entonces, conforme otros campos van declinando, estos campos compensarían la declinación natural de los otros campos. Entonces, no necesariamente se va a ver una producción incremental como total de país, sino compensa la declinación con este incremental de estos proyectos. Bueno, pero lo importante es que tendríamos herramientas para compensarlo. Lo preocupante sería que no tengamos herramientas de compensación. Correcto. Ahora, dentro de esta política de hidrocarburos, en este momento estaríamos más o menos en los 550 mil barriles diarios. En un horizonte de tiempo y de acuerdo a la política que va a implementar usted, señor ministro, ¿existe la posibilidad de incrementar esa explotación de barriles diarios? Ecuador, por las reservas que tiene, tiene potencial de producir más. Obviamente, este es un negocio que requiere inversión y conforme nosotros sigamos atrayendo inversión nacional y extranjera al país, hay el potencial de incrementar la producción del país a niveles mayores a los actuales. Para el día de hoy a las cinco de la tarde, ¿se prevé presencia importante de inversionistas extranjeros? ¿Ya tenemos asistencia confirmada de interesados extranjeros? Sí, definitivamente sí. En este momento hay alrededor de 120 empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en este proceso. Vamos a tener la casa llena esta noche. Inclusive, ha habido empresas que ya no han conseguido cupo para el evento de esta noche, pero participarán en las presentaciones técnicas en los siguientes tres días para analizar qué campos son de su interés. O sea, 120 empresas nacionales y extranjeras o más, si es que se han quedado. ¿Cuál va a ser el proceso de selección? El proceso de selección será recibir ofertas por los campos que las empresas decidan postular. Nosotros haremos un análisis técnico y económico de las empresas y de sus propuestas y basado en esto procederemos a un proceso de negociación con las empresas que hayan presentado las mejores propuestas en beneficio del país. Dentro de las condiciones contractuales se establece, me imagino, además de las obligaciones correspondientes, un cronograma de inversión. En ese sentido, ¿estas empresas presentan algún tipo de garantía de cumplimiento de ese cronograma de inversión? Sí, como son contratos con el Estado, las empresas deben presentar garantías. Lo que se discute en este caso con Petro Amazonas, aparte de los términos y condiciones contractuales, se discute un plan de inversiones que incluyen actividades, es decir, perforación de X número de pozos, tratamientos de reacondicionamiento de X número de pozos, etc. Entonces, anualmente las empresas tienen que presentar un plan de actividades que es aprobado por Petro Amazonas y se hace un seguimiento a la ejecución de ese programa. Y obviamente el contrato contempla cláusulas que se aseguren de que esas actividades se ejecuten. Siempre las empresas tienen la potestad previa a aprobación de Petro Amazonas de postergar ciertas actividades o intercambiar actividades, pero siempre que eso redunda en beneficio del Estado. El perfil de los interesados, y me refiero sustancialmente a las internacionales, a las extranjeras, ¿estamos hablando de empresas grandes, de transnacionales grandes, medianas? Hay de todo. Están interesadas las empresas que ya están en el país, Repsol va a estar presente en esto, las mismas empresas de servicios como Slumberger, Baker, Halliburton, hay empresas como Geopark interesadas, etc. Hay de todos los portes, ENI, AGIP está interesado, entonces tenemos grandes transnacionales como empresas de mediano porte y también hay empresas nacionales que ya tienen experiencia en esto, que han presentado su carta de interés y asistirán esta noche al evento. ¿En qué tiempo, señor ministro, podríamos conocer los resultados de estas reuniones para poder tangibilizar si estas reuniones o esta propuesta termina siendo exitosa? El plan nuestro es tener los contratos firmados antes de fin de año. Tomará un par de meses las negociaciones con las empresas una vez recibidas las propuestas e inmediatamente se empezará a buscar la reactivación del sector. Esto, como ya dije antes, traerá inversión, creará puestos de trabajo y la idea es reactivar el sector que debido a las condiciones del mercado internacional pues está deprimido al momento. Me acojo y me apalanco en estas últimas palabras suyas, señor ministro. ¿Esto significa que podría ser un buen termómetro para medir el interés en los campos mayores? Por supuesto que sí. O sea, parte de la estrategia de esta cartera y el compromiso del señor presidente de la República, Lenín Moreno, es buscar inversión extranjera. Este es apenas el primer paso. Posteriormente, en los meses siguientes, vendrá una nueva licitación de campo, intracampo se llama, que son campos donde requiere una mayor inversión y hay un poco más de riesgo. Y posteriormente insistiremos en las rondas del suroriente, donde se requiere ya trabajos de exploración y obviamente el riesgo ahí es mucho mayor que en los actuales campos. Y con esto termino. ¿Vamos a continuar con la modalidad de contratos de prestación de servicios o está en estudio? Está en estudio. Está en estudio este momento. Ya durante el gobierno anterior hubo un estudio con ciertas recomendaciones. Nosotros estamos retomando ese estudio para ver cuál es la vía más factible y que demuestre o que atraiga mayor interés del inversionista. Hay varias opciones previstas en la ley y nosotros vamos a analizar eso. Y de tal manera de que hay esa atracción a la inversión, tanto nacional como extranjera, pero tomando los debidos cuidados para que no se susciten los problemas que hemos vivido en el pasado cuando los precios del petróleo se han disparado a niveles exagerados, causando un perjuicio para el país. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, estaremos atentos a esta ronda, llamemos así, que será el día de hoy a las 5 de la tarde, donde estarán presentes inversionistas nacionales y extranjeros en relación a los campos menores. Un horizonte de una inversión de mil millones de dólares que el Ecuador podrá ver esto en los primeros cuatro años. En la modalidad de prestación de servicios, donde la propiedad del crudo que se extraiga de estos campos menores seguirá siendo del Ecuador, en este caso de la empresa pública, si no me equivoco, Petro Amazonas. Petro Amazonas. Correcto. Una pausa y regresamos con Fernando Cordero, superintendente designado para ordenamiento territorial. Con quien vamos a hablar, cuál es su visión y cuál es su política sobre este tema de ordenamiento territorial y uso del suelo y qué tipo de coordinación, articulación o sobreposición puedan tener con los GATS. Venimos de inmediato. El sol es la estrella que dirige el ritmo diario de la vida en la Tierra. Por todo el mundo, las vidas de los animales son regidas por el trayecto del sol a través del cielo. Como respondan las distintas especies, será la diferencia entre el éxito o el fracaso, la vida o la muerte. Este es solo un día como cualquiera, en nuestro extraordinario planeta. Especiales de la BBC. 24 horas, la noche, este miércoles, 20 horas. Le invitamos a ver El Otro Lado D, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El Otro Lado D. Todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Los acontecimientos del mundo que son de interés en nuestro país, contados desde una perspectiva diferente. No es de todos los días. Abraham Verduga, analiza los matices que tiene este mundo al revés. Todos los jueves, desde las 22 horas, por Ecuador TV. Fernando Cordero, arquitecto, exalcalde de Cuenca, ha sido designado superintendente de ordenamiento territorial. ¿En qué consiste este tema de superintendencia de ordenamiento territorial? Vamos a preguntarle entonces a Fernando Cordero. Fernando Cordero, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Carlos. Buenos días a todos ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas. La superintendencia de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, nace en la ley que tiene ese mismo nombre, la ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. En el Ecuador, y esto más bien nuestro país, considerado en el mundo entero como un país pionero en este proceso de descentralización del Estado, tenemos el primer artículo de la Constitución que dice que es una república, un país unitario, pero que se gobierna descentralizadamente. Y luego tenemos un título completo en la Constitución, el título quinto, que habla de los gobiernos autónomos descentralizados. Por tanto, esta ley de ordenamiento territorial es una apuesta para fortalecer esa descentralización. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos tienen, y me refiero al gobierno nacional, al gobierno regional, cuando haya, a los provinciales, a los cantonales, que son las municipalidades, y a las juntas parroquiales, tienen competencias para el ordenamiento territorial. Pero las municipalidades tienen adicionalmente competencias sobre el uso y gestión de suelo. Entonces esta ley, si bien es para todos los niveles de gobierno, incluido el gobierno nacional, tiene cierta amplitud mayor. Si ya tiene la ley y establece las competencias por parte de los municipios, ¿dónde entra la superintendencia? Porque puede existir un temor de que haya una sobreposición de funciones y que estaría poniéndose en río las competencias municipales. Sí, pero esa es la confusión que creo que por esa información todavía algunos la mantienen. Yo, entre las cosas que haré inmediatamente que me posicione, es con diversas modalidades de diálogo, de foros abiertos, es aclararnos primero lo que dice la ley. La ley es una apuesta a la descentralización. La ley de ordenamiento territorial es una ley que lo que busca es que realmente superemos los desequilibrios que hoy día tenemos. Si tú ves, Carlos, los niveles de pobreza que tiene el Ecuador, en el nivel urbano hemos reducido, y en el nivel rural también. Pero si comparamos urbano con rural, estamos hablando de cosas dramáticas. Los cantones, por ejemplo, como territorios integradores de lo urbano con lo rural, tienen abismales diferencias. No hay realmente provincia que se salve, cantón que se salve de estas contradicciones. Tenemos enormes problemas en lo que técnicamente se llaman necesidades básicas y insatisfechas, que son justamente la falta de agua potable, la falta de alcantarillado, viviendas con hacinamiento, en el ámbito territorial, porque hay otros temas de pobreza que no se reflejan directamente en el territorio. Todos estos son temas de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero con el ejemplo que usted, Fernando... No hay nada que hacer desde la superintendencia, desde el punto de vista de asumir competencias que las tienen ellos. Sí y no, la competencia la tienen ellos, pero la superintendencia, ¿qué labor va a tener? ¿Va a tener una labor...? La ley lo que dice es que la superintendencia lo que hace es controlar al propio gobierno nacional, porque hay varios ministerios que en este caso actúan sobre el territorio, a todos los gobiernos autónomos, de que cumplan la constitución y la ley. Nada más. Dentro de ese ámbito, Fernando, dentro de ese ámbito... A ver, alcantarillado, agua potable... Tiene que ver con ordenamiento territorial, es decir, en otras palabras, lo que quiero ponerlo para que la ciudadanía lo dimensione bien. Si hay municipios que todavía no cumplen con el tema de agua potable y alcantarillado, que tiene que ver con necesidades básicas de la ciudadanía, ¿la superintendencia puede llamar la atención, puede intervenir? A ver, es obligatorio, y la ley lo confirma, de que los municipios, hasta el 31 de diciembre del próximo año, tienen que hacer planes de ordenamiento territorial, y tienen que hacer planes de uso y gestión del suelo. En esos planes, por sentido común, deberíamos tratar de terminar con estas injustas situaciones, que son la falta de agua potable, la falta de alcantarillado, la dificultad de vivienda. O sea, tienen la obligación hasta esa fecha. ¿Qué pasa si los municipios... Hay varias, varias graduaciones de incumplimientos. La superintendencia, como todo organismo de control, tendrá que tener una buena parte de su tiempo invertido en garantizar de que todo el mundo entiende exactamente lo que debe hacer. Y cuando no está claro ese entendimiento, pues hay que capacitar. Mi gran invitación desde ahora a todas las universidades, tenemos que hacer una gran alianza con todas las universidades del Ecuador, porque realmente para cumplir esta ambiciosa propuesta constitucional que es una descentralización que mejora los niveles de vida de todas las personas, de los que viven en las ciudades, pero también de los que viven en el campo, pues eso, allá tenemos que ir. La prelación de las obras no es cuestión de la superintendencia. Pero creo que a veces por falta de información, la superintendencia, entre otras misiones, entre otras competencias, tiene la de compilar toda la información. Es decir, mientras cada municipio ve el árbol, pues la superintendencia va a ver el bosque. Cada una de las municipalidades tiene que reportar la información. Reportar, porque lo que se trata es de tener una compilación que ayude a todos, sobre todo que les empodere también a ustedes, ciudadanos. Es decir, todo el mundo debemos saber qué cantidad de agua nos falta en tal ciudad, en tal barrio, en tal parroquia rural. En mapas, ojalá, para que todo el mundo podamos entender, todo eso va a generar la superintendencia como un servicio. Cada municipio lo hace, en cada cantón. Me surge una duda que lo voy a plantear después. Ahorita quiero terminar esta ronda de preguntas en relación al tema de ordenamiento territorial y uso de suelo. Vamos a lo siguiente, Fernando. Ordenamiento territorial tiene que ver con la planificación del crecimiento de las ciudades de forma ordenada, planificación urbana, llamemos así. Pero la planificación urbana, uno de los elementos importantes es el acceso al suelo, la forma como se usa el suelo y, además, la lucha contra la especulación de ese suelo para que se pueda tener acceso y no que tengamos varias ciudades dentro de una ciudad con distintos estratos que, sí, puede ser una realidad, pero hay que construir tejido social en ese sentido. La suplencia de bancos, iba a decir, la suplencia de ordenamiento territorial y gestión de uso de suelo va a intervenir en el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de ese acceso al suelo, de ese uso adecuado del suelo y esa lucha contra la especulación del suelo. En Lima, por ejemplo, acabo de llegar de Lima, y el precio por metro cuadrado está entre los 4, 5 mil, 6 mil dólares el metro cuadrado, lo cual me parece una barbaridad. ¿Va a intervenir la suplencia en ese sentido? Yo he escrito bastantes artículos, tengo una tesis prácticamente bastante clara del papel desordenador que tiene la especulación en las ciudades, predominantemente. Que es una realidad, ¿no? Sí, y lamentablemente ese desordenamiento, que a veces les imputamos a los más pobres, ellos son víctimas de ese desorden, es decir, tienen que ocupar los sitios de desecho, las laderas que se caen, los terrenos inundables, es decir, el Ecuador está plagado de ejemplos que se han tratado de superar, pero que no hemos superado del todo. Bien, en ese sentido, una de las posibilidades, si tú me estás confirmando, la superintendencia va a compilar información con las universidades, es absolutamente factible, además en beneficio también de la ciencia, de la investigación, del conocimiento, de la enseñanza. Crear observatorios con la propia información que tenemos de todas las municipalidades, esos dos hoteles te van a ayudar, porque muchas veces la especulación es un producto de la desinformación, de escaseces ficticias de suelo. Yo conozco bastante mejor que otras ciudades la mía. En Cuenca hay cerca de 30 mil lotes, terrenos, que no tienen ocupación, está en plenario urbano. Si solamente a esos terrenos les ocupáramos con una vivienda, ahí podrían vivir sin crecer un centímetro más de 100 mil nuevos cuencanos. Pero si ocupamos con dos viviendas o con tres viviendas, con cuatro viviendas, es absolutamente normal hoy día hacer un edificio de dos pisos con cuatro departamentos, pues seguramente podemos ponerle 500 mil habitantes más y Cuenca podría albergar un millón de habitantes, ojalá nunca llegue a este tamaño mi ciudad, pero que en definitiva no necesitaríamos crecer un centímetro. Mientras tanto tú te vas a Cuenca, ahora que vamos a tener un gobierno que quiere hacer vivienda para todos, vivienda para los más pobres con el programa Toda una Vida. Y el mayor problema no son las viviendas. Seguramente el señor presidente se recibe en todos los días propuestas técnicas de casas, de edificaciones con varias tecnologías. La mayor dificultad es tener el acceso al suelo, lo que tú dices. Y es un acceso ficticio, porque en definitiva muchas veces preferimos comprar más barato, entre comillas, en la periferia y donde no hay nada, donde no hay caminos, donde no hay escuelas, donde no hay instalaciones de infraestructura. Y que hay que hacer grandes inversiones en infraestructura. Claro, entonces le haces crecer a la ciudad, dejas unos interticios, y aquí está el espacio para especulación, el Estado hacia acá, y los privados se benefician entre la ciudad antigua y la nueva ciudad que crece en algún punto de los que se van a organizar. Imagínate, 300 mil viviendas, de las que va a ser solamente el Estado en cuatro años, significa un millón de personas. Ese millón de personas van a jalarles a las ciudades, o tenemos que densificar las ciudades, tenemos que hacer. Esto sí es una gran minga en donde todos tenemos que remar en la misma dirección. La superintendencia la va a hacer es una gran ayuda, un gran aliado de todas las municipalidades, de todas las prefecturas, de todas las juntas parroquiales, del gobierno nacional. Pero si alguien incumple, como todo órgano de control, tiene que ser aliado de la gente, sobre todo de la gente. ¿Eso significa que la superintendencia va a regular eso? No regular, porque eso está regular de la ley, controlar, tú lo dices. Ya, ok. Ahora, pero ese es otro debate que no vamos a terminar el día de hoy. ¿Ciudades verticales o ciudades horizontales? Eso decide cada municipio, esa no es competencia de la superintendencia. Ahora, y ya estamos terminando por eso. Es una autonomía la que está en vigencia en el acuerdo y hay que... Ah, no, no, si hay que respetar la competencia. Pero llega un momento que los municipios, los GATS municipales, deben entender también que en la medida que se ordenen, van a tener un efecto económico importante en términos de ser centro de inversión y adicionalmente de atracción turística, porque ese es el problema. Tenemos grandes y bonitos entornos naturales, pero cantones nada desarrollado. Ahora, me suena la duda, le decía Fernando Cordero, es, ¿cómo va a articular con el Consejo Nacional de Competencias? Porque haría la impresión que van a hacer lo mismo. No, el Consejo Nacional de Competencias puede dirimir contradicciones entre diferentes niveles de gobierno. Es decir, si la prefectura de una provincia quiere hacer lo mismo que está haciendo una alcaldía de un cantón, pues alguien no tiene la razón, porque son competencias predominantemente exclusivas. Hay muchas posibilidades de inteligentemente actuar siempre concurrentemente, pero si habría una pugna entre el gobierno nacional y un gobierno autónomo descentralizado, en sede administrativa, ese organismo puede resolver una contradicción. También tiene que ir, como lo ha venido haciendo, cediendo competencias del gobierno nacional a los gobiernos autónomos descentralizados. Todavía ese es un proceso inconcluso, y más que por falta de voluntad del Consejo Nacional de Competencias, porque todavía no se puede asumir en todos los municipios, que son 221, por ejemplo, todas las competencias. Hay cosas que todavía tenemos que ir descubriendo en el camino. Por ejemplo, la Constitución dice que las juntas parroquiales tienen competencia para hacer ordenamiento territorial, pero no tienen facultad normativa. Entonces, un plan territorial, hecho por una junta parroquial, hay 817 juntas, deberían haber 817 planes de ordenación territorial rural, que significa todo el Ecuador, todo el Ecuador. Ese Ecuador rural no puede convertirse en obligatorio ese plan, como deberían ser todos los planes, sobre todo para el sector público, porque no tiene la capacidad normativa. Entonces, dependen de los municipios. Ahí aparece una competencia concurrente. No pueden haber planes parroquiales sin el apoyo de los municipios. Por tanto... O sin la articulación, realmente. Está a vista de que hay una competencia concurrente. Todavía ni ejerzo las funciones, pero creo que será muy fácil sentarnos, municipios, juntas parroquiales, superintendencia, y decirles, vean, aquí hay un pequeño problema que se soluciona con la inteligente participación de ustedes, los municipios y las juntas parroquiales. Cuando uno escucha la palabra superintendencia, y con esto termino Fernando Cordero, sin perjuicio de que quiera enviar algún mensaje en relación, sobre todo a los municipios, ¿no? Y a los ciudadanos de los distintos cantones. Es decir, superintendencia, control, monitoreo. Pero hay algo que también a veces preocupa, el efecto de la competencia sancionadora. Sí, a ver, ninguno de nosotros nos gusta que si tú te pasas de un semáforo, te multen. Pero el día que entendamos todos de que eso puede afectar a otras personas, creo que aceptaremos que lo ideal es no dejarse multar, que significa no pasarse el semáforo en rojo. Es exactamente igual. Puede que hayan las primeras multas, muchas veces pueden ser hasta por falta de conocimiento. Por eso hay que insistir en el tema de la capacitación. Las universidades serán, insisto, muy importantes. Y la propia superintendencia tendrá que extremar procesos de información, de capacitación. Pero si, dado el caso, hay que usar la capacidad de sanción que tiene la ley, hay que entender que esa es una alianza con la gente. A ver, cuando tú ves que hay personas que reclaman y te dicen, es que no puede ser posible, me están... Aquí en Quito había el otro día una cosa casi que te causa risa, pero igual a la persona afectada le debe causar angustia. Alguien le cerró el acceso a la casa. Le dijo, tiene que pasar por una escalera de los vecinos, subirse a una escalera, bajarse luego, para entrar a su propia casa. ¿Qué pasó? Seguramente no se aprobaron adecuadamente los planos y esa persona se quedó sin entrada. Alguien tiene que ser responsable. Alguien, alguien. Y si alguien debería ser llamado la atención, y si es que hace falta, sancionado. Pero finalmente, una suplendencia que tiene que llegar al último de los... de los factores para el ordenamiento, que es una multa, será lo último que tengamos que hacer, pero tampoco la suplendencia tendría sentido, si está sin ninguna capacidad. Los municipios tienen competencias también para actuar. En la propia ley señala cuáles son temas que deberían ser cubiertos por ellos mismos. Pero, por ejemplo, una infracción grave, una infracción grave es de que un municipio determina que la ciudad termina en una línea y que hasta ahí hay agua, servicios, escuelas, vías, etc. Pero deja, deja ser, dejémosle así, indiferentemente, deja por indiferencia, deja que se haga otra ciudad sin ninguna planificación a un kilómetro de ahí, violando su propia norma. Allá hay una infracción grave, que se sanciona gravemente, es decir, hay una multa, la más fuerte. ¿De quién? ¿Y quién pierde? Lo que está protegiendo la superintendencia, lo que está protegiendo el Estado, es de que esas personas que van a comprar, supuestamente porque a veces es más barato, no van a tener agua, no van a tener alcantarillada, no van a tener transporte público. Entonces, estamos evitando los engaños, estamos evitando una serie de cosas, si se actúa a tiempo. Lo ideal sería que no se haga eso y que no haya que sancionar. A eso hay que llegar. El día que la superintendencia no sancione a nadie, es porque realmente el Ecuador habrá entendido que el ordenamiento territorial es bueno para todos, no para la superintendencia. A la superintendencia no le pasa nada con... El problema es que los que tienen músculo financiero compran los terrenos a las afueras, en las periferias, para tenerlo engordando, a efecto de poder tener especulación sobre el suelo. Claro, pero tú lo has dicho, ahí hay problemas que tenemos que... Y eso es lo que... Entre lo público y lo privado, tenemos que actuar inteligentemente, no se tiene mucha lógica cuando tú compras aparentemente barato, pero le cuesta al Estado, le cuesta al país, le cuesta a la sociedad, llevar agua kilómetros de kilómetros, cuando se puede aprovechar lo que ya tenemos, sale más económico hacer en supuesto terreno más caro, hacer programas de vivienda, que extender las ciudades, jalar las ciudades, ensanchar las ciudades. Fernando, se me terminó el tiempo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, estaremos atentos al desarrollo de la supervivencia, recién están haciendo, y me imagino que un plazo de seis meses estará ya con la estructura correspondiente. Así es. Ok, nosotros hemos terminado por el día de hoy, esto fue Pensamientos Críticos, soy Carlos Rabascal, y el día de hoy en la noche los espero en Pulso Político, vamos a hablar sobre los transgénicos. Un fuerte abrazo. Gracias. Un diluvio, un cataclismo, un acto de Dios, dice la Biblia que solamente Noé y su familia sobrevivieron. Pero, ¿la gran inundación fue solo una historia? ¿O un evento catastrófico que alteró el curso de la historia humana? Nat Geo nos trae Diluvio Universal Hoy, 20 horas Santo Domingo celebra sus bodas de oro Domingo 2 de julio, 20 horas En la Avenida Quito, Sector Parque de la Juventud y la Familia Omar Ejeles y los Diablitos Los caminos de la vida Los santos Baby Rasta y Gringo Y los Jarca Desde Bolivia Y es el corazón Santo Domingo Nos encanta Alcaldía del Cantón El examen de cableado eléctrico tiene una parte escrita y otra práctica Now Decidida a convertirse en la chica industrial Tendré cualificaciones para ser un técnico de cableado Pero un tropiezo puede cambiarlo todo Esto es horrible Todo es tu culpa Azúcar High School Mamá ¿Mamá está bien? Últimos capítulos ¿Viste que mamá se desmayó? Hoy, 17 horas En este martes 27 de junio tenemos más noticias para compartir con todos ustedes Saludamos en este momento a Abraham Verduga que se encuentra en la ciudad de Guayaquil Abraham, buen día ¿Qué tal, Bane? Un buen día Vamos de inmediato con la información A nivel nacional se inició la campaña de valores y personajes emblemáticos Que impulsa el presidente de la República, Lenín Moreno El retrato de Manuel Espejo estará en los despachos de instituciones públicas durante dos meses Desde este lunes el retrato de Manuel Espejo considerada como la primera periodista ecuatoriana Fue colocado en los despachos de los ministerios e instituciones públicas a nivel nacional Esto como parte de la campaña Educomunicacional de personajes históricos Fander Falconi, ministro de Educación, dice que se trata de una campaña tripartita a cargo de los ministerios de Cultura, Educación y la Secretaría Nacional de Comunicación Promover nuestros referentes históricos, culturales Asimismo lo comenta Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura Quien señala que los distintos personajes de la historia ecuatoriana serán escogidos por una comisión especializada Que presenta una lista de los personajes que nosotros creemos que son convenientes y que han aportado al país Y de esa lista se irá sugiriendo El retrato de Manuel Espejo es un óleo pintado por el artista ecuatoriano Enrique Estuardo Álvarez Y en la parte inferior consta una pequeña biografía El tamaño y el diseño serán los mismos que mantendrán los retratos del resto de personajes Va a ser una campaña rotativa y luego en las dependencias públicas se irá formando una especie de galería La campaña de valores llegará no solo a instituciones gubernamentales sino también educativas Que se conozca, que se hable de él, que se discuta La historiadora Jenny Londoño aplaude esta iniciativa del presidente Lenín Moreno Y asegura que Manuel Espejo es considerada como una mujer valiente y símbolo de la lucha feminista en la época colonial Es casi una decana de toda esa gran gama de mujeres revolucionarias Este criterio es compartido por la ciudadanía para quienes se trata de una campaña positiva la cual debe ser permanente De recordar quienes son esos héroes históricos del Ecuador que nos dejaron un gran legado que son los valores Yo creo que en realidad es importante que esas campañas sean masivas y aparte de eso sean permanentes Y gracias a esta iniciativa los ecuatorianos podrán conocer mejor su historia Me parece muy bueno porque eso inculca a todos los ciudadanos y a los usuarios que visitan las instituciones públicas a poderse instruir de los personajes trascendentales para nuestro país Con el fin de que se acate esta disposición se prevé que el primer mandatario establezca dicha campaña mediante la firma de un decreto ejecutivo Ivana Paredes, Ecuador TV Cuatro ministerios comenzaron a sentar las bases de una agenda de política exterior del país El objetivo es potenciar exportaciones, fomentar el turismo, resaltar nuestra cultura al mundo con preceptos de una estrategia basada en la autodeterminación de los pueblos En esta tarea riman el hombro los ministerios de relaciones exteriores, comercio exterior, cultura y turismo En este primer taller de trabajo comenzaron a establecer los primeros cimientos de lo que será la agenda de política exterior de Ecuador En comercio exterior, uno de los pilares de esta estructura temática se enfoca en desarrollar exportaciones de productos con valor agregado y aperturar nuevos mercados Con el EFTA, que comprende Islandia, Suiza, Noruega y Lichtenstein Y definitivamente la renegociación de preferencias arancelarias con los Estados Unidos En lo turístico el trabajo tiene tres ejes Dinamizar el turismo nacional Atraer turistas extranjeros Y motivar la inversión extranjera en este ámbito Las misiones diplomáticas del Ecuador serán las encargadas de comercializar al país con ofertas de productos turísticos Promoción más comercialización es lo que nosotros hemos denominado una promoción inteligente El Ministerio de Cultura considera aportar desde varios ámbitos con la intención de resaltar lo que es y tiene Ecuador culturalmente Ha organizado y llevado adelante la Feria Internacional del Libro en Ecuador Cita de trascendencia mundial que suscita, proyecta y desarrolla nuestra literatura Relaciones Exteriores considera que lo fundamental es ejercer una política basada en la autodeterminación de los pueblos Otros temas formarán parte de la llamada Agenda de Política Exterior La construcción de la paz, comercio exterior, movilidad humana, diplomacia verde, derechos humanos, justicia fiscal y la relación entre los Estados y las empresas transnacionales Los tópicos de esta Agenda de Política Exterior serán incorporados al Plan Nacional de Desarrollo Cuya reformulación está a cargo de semplades Javier Ceballos, Ecuador TV El Banco Mundial destaca que para el segundo semestre de este 2017 la economía ecuatoriana será la que tenga mejor comportamiento en comparación del resto de países de América Latina La evaluación apunta a destacar que para los últimos meses de este 2017 la economía ecuatoriana seguirá en franca recuperación El Banco Mundial resaltó en un último informe sobre perspectivas económicas mundiales que Ecuador a junio presentó un decrecimiento de menos 1,3% cuando a inicios de año fue de 2,9% Recuperación de la economía ecuatoriana frente a la desaceleración en América Latina, concluye el estudio del Banco Mundial El ministro de finanzas ha reiterado en declaraciones públicas que la economía del país no es la misma a la de los años 2015 y 2016 Donde se soportaron las consecuencias de choques externos, entre otros la reducción drástica en el precio del barril de crudo Hay una dinámica económica que es independiente de los elementos políticos y de una transición de un gobierno Que además es un gobierno que está perfectamente alineado en una tendencia que está vigente desde hace más de 10 años Entonces en ese sentido tenemos que entender que la economía tiene una dinámica que es continua Y muchas de las acciones han estado ya definidas desde una planificación que viene de tiempo atrás Porque en economía no se pueden improvisar las cosas Recuperación económica que se sustente en el gobierno del presidente Lenín Moreno En un diseño del manejo económico basados en la austeridad y prudencia para la inversión Hemos emitido unas directrices de inversión que establecen que los recursos dentro del techo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Se priorizarán para lograr las intervenciones emblemáticas Javier Ceballos, Ecuador TV Expectativa en Manaví por el anuncio del proyecto piloto Plan Pasa Casa para Todos Las autoridades, los profesionales de la construcción y los ciudadanos esperan que se defina la ciudad donde se construirán las primeras casas Alicia Mesa reside en la ciudadela El Guavito hace 20 años Su casa se ubica en una pendiente donde corre riesgo Por eso anhela tener una vivienda en una zona segura Así como las que el gobierno sigue construyendo frente a sus ojos En el reasentamiento que en Puerto Viejo se hizo para los damnificados por el terremoto Esta mujer tiene fe en que pueda ser beneficiada en el Plan Casa para Todos del presidente Lenín Moreno Yo sí quisiera que haya la oportunidad de tener una casa nueva ¿Y confía en que sí va a ser? Claro, sí, yo confío en el presidente El antecedente es el anuncio que en la fiesta de aniversario de provincialización de Manaví hizo el vicepresidente de la República, Jorge Glass Hay mucha prejuición de los alcaldes para cooperar en el programa Casa para Todos y habrá un piloto en la provincia de Manaví Yo creo que en dos semanas tendremos un cronograma valorado El anuncio ha generado una expectativa en los ciudadanos, autoridades y profesionales de la construcción Este ingeniero civil asegura que los proyectos habitacionales aportan al desarrollo local Positivo, porque esto va a mejorar la economía del país y de la provincia Aunque aún no se conoce en qué cantón se desarrollará el proyecto inicial Este concejal considera que en su natal Puerto Viejo hay facilidades para una obra de esta magnitud Tenemos cerca de 17 hectáreas en el sitio denominado Río de Oro que pueda permitir para la construcción de las casas para el gobierno nacional Si es necesario hacer como corporación municipal expropiar terrenos que existen en Puerto Viejo hablaremos La propuesta de campaña del presidente Lenín Moreno es construir 325 mil viviendas en cuatro años De las cuales 191 mil se adjudicarán a familias de escasos recursos En Manaví, Karen Ceballos, Ecuador TV En el espacio el gobierno informa de esta semana se detalló cómo avanza el proceso en el marco del diálogo nacional Además la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass ante la asamblea Como parte del caso Odebrecht y la gestión de las distintas carteras de Estado El martes pasado se inició el diálogo nacional con el cual se espera alcanzar importantes consensos Con los distintos actores de la sociedad Sigamos el camino de Gandhi y su enseñanza cuando decía Mi vida es el mensaje a un diálogo que no llega con condicionamientos y amenazas El fin es llegar a acuerdos y consensos También se suscribió el decreto 50 con el cual se crea el consejo consultivo tributario encabezado por el vicepresidente de la república Es que no solamente seamos 16 millones de emprendedores Sino que una gran parte de esos emprendedores sean innovadores El sector empresarial se mostró dispuesto a participar en este proceso Certificamos nuestra voluntad de apoyo a esta iniciativa La vemos con muy buenos ojos y aspiramos a poderle entregar al país resultados que es lo que está demandando este momento También como parte del diálogo nacional el presidente Lenín Moreno mantuvo reuniones con los alcaldes de Quito y Guayaquil Lo importante aquí más allá de las discrepancias y de las coincidencias que ambas existen Es el compromiso de sacar adelante este país Quiero ratificarle hoy que nosotros vamos a participar activamente y con mucha ilusión De ese proceso de diálogo y de construcción de acuerdos creo que es lo que el Ecuador necesita En Quito constató los avances de la construcción del metro En San Golquí se desarrolló el gabinete ampliado presidencial En el cual se analizaron temas como la revisión de la proforma presupuestaria También es uno de los propósitos en el marco de la planificación económica Para lo que queda del año empezar ya a trabajar en la reducción de la brecha fiscal De igual forma se lanzó la campaña de personajes emblemáticos para reivindicar valores nacionales Una recuperación de valores, cada personaje se anclará a un valor, es una campaña transversal El miércoles pasado el vicepresidente Jorge Glass compareció voluntariamente Frente a la comisión de fiscalización que investiga el caso de Brech Compañeros y compañeras, primero no tengo nada que ocultar Siempre doy la cara, yo no me escondo en ningún lado La lucha contra la corrupción es un tema serio Y tiene que ser asumido con responsabilidad, con solvencia y con capacidad En cuanto a la tarea de los ministerios se informó sobre la revisión y el avance de construcción de nueva infraestructura educativa Los 50 años del Ministerio de Salud Reuniones de la Secretaría del Agua con representantes comunitarios En el mensaje final del jefe de estado se destacaron buenas noticias en la producción petrolera Mañana martes iniciamos la ronda de Campos Menores 2017 El objetivo es atraer la inversión nacional y extranjera Que seguramente por más de mil millones de dólares se hará Y así vamos a incrementar la producción petrolera Y por supuesto se van a crear nuevas oportunidades de trabajo Al finalizar la presente semana el primer mandatario anunció que visitará Bahía de Caraques Así como Puerto Viejo para constatar el avance de la reconstrucción César García, Ecuador TV El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Definió este lunes los mecanismos de implementación de los cinco ejes Que sustentarán la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción El Frente estableció un cronograma de reuniones con el sector público, privado Y con diversos actores de la sociedad civil para enriquecer su propuesta Misma que será presentada al Presidente de la República la próxima semana Las posibles reformas a la ley de comunicación serán recogidas y discutidas con todos los sectores de la sociedad Así lo aseguró el Secretario Nacional de Comunicación, Alex Mora Dentro del llamado a un diálogo nacional convocado por el gobierno El Secretario Nacional de Comunicación, Alex Mora, participó en un foro en el cual se analizó la ley de comunicación Esto a propósito de que este domingo se cumplieron cuatro años de vigencia Sin lugar a dudas la ley orgánica de comunicación ha significado un paso importante Para la ampliación, protección y cumplimiento de los derechos de opinión y libertad de expresión Y ha permitido mejorar la calidad de la información ofrecida a la ciudadanía En su intervención, el Secretario de Comunicación aseguró que el gobierno está presto a escuchar a todos los gremios relacionados con este sector Con el objetivo de perfeccionar una ley, que a su juicio ha sido beneficiosa para nuestro país Esa posible actualización de la ley debe ser un proceso amplio Donde se tomen en cuenta los criterios de los ciudadanos, de los comunicadores Y de quienes hoy fomentan el desarrollo y la regulación de la comunicación Lamentablemente eso no está sucediendo hasta el momento Se entregan propuestas de reformas hechas por periodistas, escuchando solo a periodistas En pocas palabras, una ley a la medida de los medios de comunicación Tampoco podemos proceder en eso En el evento también participó el representante de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Roberto Manciati Quien pidió el reconocimiento en actual legislación de los medios locales Para eso estamos los medios de comunicación y los concesionarios Para generar aportes en lo que sea necesario A este foro, que se desarrolló en el Salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional Llegaron también académicos relacionados con la comunicación Ellos proponen que sea la ciudadanía la que se empodere de esta ley Y que sus posibles reformas surjan de la sociedad en su conjunto La ciudadanía debería repotenciar su presencia en esta ley Y buscar la exigencia de ser visible La ley de comunicación se aprobó en 2013 Luego de tres años y ocho meses de debate Esto sucedió gracias a un mandato derivado de la Constitución de 2008 Y de una consulta popular de 2011 Rodrigo Galvez, Ecuador TV Y este lunes se realizó la primera reunión de carácter reservado Entre el fiscal Carlos Vaca y la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional El propósito de este encuentro fue analizar los procesos de indagación Dentro del caso Odebrecht Dos horas duró el encuentro entre los miembros de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional Y el fiscal Carlos Vaca Mancheno Uno de los principales objetivos de la cita fue definir la hoja de ruta que seguirá dicha delegación Y coordinar las acciones para obtener información sobre la investigación del caso de corrupción de Odebrecht Lo importante de esta reunión es poder planificar las rutas de información que han sido canalizadas a la Fiscalía Dori Solís, presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales Señaló que el rol de la Comisión recae en lo político Lo que no interfiere con el trabajo de la Fiscalía Nos ha quedado claro, por ejemplo, que prácticamente todo el dinero de la corrupción Y estamos hablando de mucho dinero Funciona a través de mecanismos de creación de empresas offshore En paraísos fiscales, particularmente en Panamá, más del 50% Por lo tanto, creemos ya ahí tener una pista importante para reunirnos con el SRI Cita que fue calificada de productiva por los legisladores de oposición Luis Fernando Torres y Patricio Donoso Quienes detallaron que en las próximas semanas el fiscal general les entregará la información proporcionada por Brasil el pasado 8 de junio Especialmente porque aquello que ahora es materia de reserva Será en algún momento público y no será dentro de mucho tiempo Cuando en dos o tres semanas nos haga conocer el contenido de 8 gigas de información Que es bastante, podremos continuar con el trabajo Finalmente, Dori Solís aseguró que en este momento la prioridad no está en realizar un viaje a Brasil o Estados Unidos Sino en recabar la información necesaria Para ello desarrollarán otras acciones El tema de Odebrecht ha funcionado básicamente en Brasil, por supuesto En Estados Unidos Y en España En Alemania Y Suiza y Andorra Probablemente nos reuniremos con los embajadores de estos países Para recabar también la información La comisión multipartidista está conformada por siete asambleístas de diferentes tiendas políticas Olga Velasco Ecuador TV El exfiscal Galo Chiriboga defendió su actuación al frente del organismo de control Durante las investigaciones sobre el caso Odebrecht El cual inició durante sus últimos seis meses de gestión Dos puntos motivaron el llamado del exfiscal Galo Chiriboga Hasta la comisión de fiscalización de la asamblea El primero, los trabajos de investigación que bajo su administración La fiscalía realizó sobre Odebrecht La cual fue traducida en una explicación cronológica desde el 21 de diciembre de 2016 Fecha en que se conoció a nivel mundial este caso de corrupción Los resultados para procesar solo la información de un caso Que es el caso Odebrecht Acciona tanto en Colombia como en Ecuador Solo ahí hay 700 mil archivos El segundo en cambio fue sobre si durante su gestión no existieron pruebas o indicios Que sustenten el juicio político Que se prepara en esta comisión en contra del excontralor Carlos Pollit A lo cual Chiriboga respondió que no Pero en mi administración no conocimos ningún hecho relacionado a una inconducta de parte del controlor Pollit Fue precisamente ese sigilo que se levantó Fue precisamente esa información la que permitió que el nuevo fiscal tuviera elementos suficientes para poder dictar órdenes de allanamiento Así inició la semana en la comisión de control político de la asamblea La que justamente para este martes espera al abogado de Carlos Pollit Para que ejerza el derecho a la defensa de quien fuera el juez de cuentas del estado Hemos arreglado el sustento documentario Y esta noche llega ya firmado el escrito correspondiente Para ir a presentar con la documentación Es decir, hemos optado por responder con la segunda opción Las dirigencias sobre todo lo referente a Odebrecht no se detienen Este lunes por ejemplo se inició con un peritaje de una memoria externa Y un video que trajo el actual fiscal Carlos Bacamancheno Desde el Brasil Alex Llanos, Ecuador TV Noticias del mundo La Corte Suprema de Estados Unidos admitió a trámite la solicitud de veto migratorio Y permitir la entrada en vigencia de algunas partes de su iniciativa Destinada a prohibir el ingreso de refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana La decisión de los jueces implica poder negar la entrada de los individuos Que no tengan familiares en territorio estadounidense O que no hayan tramitado su ingreso en ese país para asumir un puesto de trabajo Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump A través de un comunicado indicó que la decisión del máximo tribunal en Washington Es una clara victoria para la seguridad nacional El fiscal general de Brasil, Rodrigo Llanos, presentó formalmente una acusación Contra el presidente Michel Temer por recibir sobornos En una denuncia por corrupción pasiva Que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados Para evitar el fuero privilegiado Y con ello su separación del cargo por 180 días Tiempo en que se decidirá si continuará o no en el poder Esto luego de que la policía federal Confirmare la veracidad de los audios del jefe de estado Ordenando el pago de sobornos Con lo que se comprueban las declaraciones del empresario Josel Batista Y su conversación con el mandatario En otro tema, el ex jefe de gabinete del gobierno de Lula da Silva Y Dilma Rousseff, Antonio Palocci Fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos En el marco de las investigaciones del caso Lavallato Y la misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia Anunció que ya almacenó las 7132 armas individuales de la guerrilla de las FARC Un día antes del acto en el que se dará por concluido El proceso de desarme de esa guerrilla Y que contará con la presencia del líder de esa organización Rodrigo Londoño alias Timochenko La misión verificó 77 caletas de las cuales se han extraído el armamento Y destruido municiones y explosivos El gobierno de Argentina decretó dos días de duelo nacional Por el accidente de tránsito que dejó 15 personas muertas Mientras que por primera vez una mujer encabeza la Guardia Real en Londres Más noticias en el siguiente resumen Las autoridades de México confirmaron la muerte de Salvador Adame Tras realizarse los análisis de su cuerpo calcinado Adame era director de Canal 4 TV Y se convierte en el octavo periodista asesinado en lo que va de este año El comunicador fue secuestrado el 18 de mayo pasado Por un grupo de sicarios al mando del narcotraficante Conocido como alias el Chano Peña En tanto la violencia se incrementa Dos policías de una familia completa fueron asesinados en Veracruz Entre ellos cuatro niños El volcamiento de un bus en una carretera en la provincia de Mendoza En Argentina dejó 15 personas muertas Otras 21 están hospitalizadas De las cuales cuatro se encuentran en estado de gravedad El vehículo transportaba a un grupo de niñas y adolescentes De un club de danza desde Buenos Aires Junto a sus padres La policía asegura que el exceso de velocidad fue una de las causas del siniestro El gobierno decretó dos días de duelo nacional Asciende a siete el número de muertos por el naufragio de la embarcación En la represa del Peñol Guatapé en Colombia Otras tres están desaparecidas Las labores de rescate continúan Autoridades de Chile reportan grandes marejadas en algunas regiones del país Al igual que decenas de evacuados por el temporal de lluvias y vientos Que afectan a la zona centro-sur Donde se pronostican ráfagas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora Y olas de hasta 5 metros de altura La militar canadiense Megan Coe se convierte en la primera mujer Al mando de las tropas de la Guardia Real Británica en el Palacio de Buckingham Normalmente estas funciones recaen sobre la División General de la Armada Británica Compuesta por hombres porque las mujeres tenían prohibido hasta el mes pasado Participar en funciones de combate cuerpo a cuerpo Por lo que ninguna oficial había servido como capitán de la Guardia Real Hoy es martes y a continuación le contamos lo que está planificado para esta jornada Presta mucha atención El presidente de la República Lenín Moreno a las 11 de la mañana en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet Posiciona a los gobernadores provinciales e instala el taller para impulsar la línea de gestión del gobierno A las 16 horas 30 el presidente de la República mantendrá una audiencia con Alfredo Ruiz Presidente de la Corte Constitucional en el Salón Protocolario del Palacio de Carondelet Y a las 17 horas mantendrá un diálogo con el Movimiento Alianza y Gondad Liderado por el alcalde de Cuenca Marcelo Cabrera Desde las 8 y 30 hasta las 13 horas 30 el Ministerio de Industria presenta el Foro Impacto, Retos y Oportunidades de las MIPIMES en el Ecuador Este acto se desarrollará en el Centro de Exposiciones Quito en el Salón Los Caras La Coalición Nacional de Organizaciones Sociales realiza el primer foro de las organizaciones sociales Y su posición contra la corrupción Desde las 9 hasta las 12 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala de Metro Aguilera Marital Son las 8 de la mañana, 3 minutos, una hora menos en Galapagos, Bande De esta manera despedimos este servicio informativo Así es Abraham, ya cerramos las noticias del mundo, las nacionales también Pero a continuación le contaremos qué pasa en cada una de nuestras localidades, en nuestro noticiero de la comunidad Quédese con eso y le presentamos también la situación del clima en nuestras principales ciudades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!